Carlos de Negri fue el símbolo del periodismo más corrupto de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Fue una empresa dentro de otra empresa, como el periódico Exercior de ese tiempo. El periódico al que los estudiantes en 1968 gritaban al pasar afuera de sus instalaciones prensa vendida. Si de Negri vendía sus menciones en sus columnas, su negocio fuerte fue el de vender su silencio. El más moderno de los periodistas, hablaba cuatro idiomas y tenía un archivo muy bien organizado, también fue uno de los más premodernos por su cercanía al poder. A través de él hablaban presidentes y secretarios de Estado. Enrique Serna acaba de publicar una estupenda novela basada en ese personaje, el vendedor de silencio. Es un verdadero close-up no solo a de Negri, sino al periodismo de esos años, al crítico y contestatario y al alineado con el poder. De Negri, por cierto, no fue el único alineado. Lo acompañaban Salvador Novo y Luis Espota a través de agencias de publicidad habilitadas como cuartos de guerra para el golpeteo mediático, una práctica que continúa como Luis Ober, el cambio de gobierno más reciente que dio a conocer listas de periodistas cercanos al poder y operaciones como la campaña sucia contra López Obrador. ¿Recuerdan la operación Berlín y el pseudodocumental sobre el populismo en América Latina? La novela El vendedor de silencio nos ayuda a comprender a la prensa de esos años y a la de ahora.